Bienvenidos a todos al canal, mi nombre es Guzbaldo Contramaestre y hoy vamos a chequear un producto de Exonic, el R-Step Play Si ustedes de casualidad son antiguos suscriptores del canal a lo mejor ya han visto anteriormente que hemos revisado productos de la compañía Exonic aquí les puedo mostrar el Lexton Pro y por aquí les puedo mostrar el R-Step de hecho mi historia con Exonic se remonta desde el primer producto que lanzaron que fue el Lexton esta es una compañía que nosotros hemos revisado porque me gustan mucho los productos que ellos hacen tienen una visión un poco futurista o llegan mucho más allá con respecto a sus productos y son controladores pero son controladores de una manera muy invasiva pero en el lado positivo de lo que puede significar la palabra por eso cada vez que ellos lanzan un producto yo siempre estoy muy pendiente porque lo más seguro es que venga con una relación calidad-precio muy interesante aparte de tener unas características super funcionales pero hoy vamos a enfocarnos en su último lanzamiento hasta la fecha que es uno de sus relativos el R-Step Play el formato seguramente se les hace familiar porque es muy similar al R-Step que ya conocemos anteriormente con la diferencia de que este dispositivo va más enfocado a poder controlar reproductores de audio y de video ¿qué quiere decir esto? vamos a poner un ejemplo si estás aprendiéndote una canción al ser esto un foot switch con formato de piso valga la redundancia no tienes que quitar la mano de tu instrumento para poder darle play parar adelantar o cambiar una cantidad de funciones que están añadidas en este pedal esto te va a ayudar de muchas maneras ya que el nivel de concentración va a ser mucho mayor aparte que le podemos asignar las funciones de que se enfoque o que tenga una modalidad tipo loop para poder repetir las partes que se nos hacen más difíciles y que necesitan más práctica una de las constantes en los productos de Exonic es la robustez de construcción esto es una carcasa que me parece que es de aluminio que se siente demasiado sólida y podemos encontrar 5 foot switch que tienen multifunciones es decir que si lo apretamos de alguna manera nos lleva a determinada función si nos quedamos presionando el mismo foot switch nos lleva a diferentes o si hacemos combinaciones conjuntas nos lleva a otro submenú en la parte trasera podemos ver que es muy simple tiene solamente un botón de función no podemos cambiar que es lo que estamos controlando tenemos su switch de encendido y apagado tenemos acceso para la carga ya que tiene una batería interna incluida y su batería para darnos la conectividad bluetooth como les mencioné tiene una batería interna que dura alrededor de 300 horas y según mi experiencia anterior con los otros controladores yo sé que la batería dura muchísimo porque casi nunca recuerdo la última vez que lo conecté para cargarlo a pesar de un momento que lo utilizaba bastante porque lo tenía conectado en un fractal FM3 que era el que utilizaba en vivo ¿cómo funciona esto? pues simplemente lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación de manera gratuita en cualquier app store digo cualquiera porque funciona con iOS o con Android y al abrirlo te darás cuenta que lo que vemos en la imagen es muy similar a lo que podemos observar en YouTube pero ¿cuál es la diferencia? que al tener este icono y apretarlo se nos despliega un menú que es el que básicamente podemos controlar con el aparato dado que es la primera vez que lo estoy conectando a mi iPad porque lo venía utilizando desde mi teléfono le voy a mostrar cómo se conecta para que vean que es muy simple lo primero que vamos a hacer es por supuesto encender el dispositivo abajo a la derecha tiene un icono que parece un pie y al apretarlo nos muestra que no hay ningún dispositivo conectado al apretarlo nos reconoce que hay un R-Step Play cercano y ya se conectó y nos muestra el estado de la batería yo en mi caso este pedal desde que lo recibí nunca lo he cargado y sin embargo tiene mucho más de la mitad de la batería pero en este mismo display podemos encontrar básicamente un menú que nos explica todas las funciones en las que podemos acceder si se dan cuenta tenemos como devolvernos al principio de lo que estamos controlando devolver solamente un poco tenemos un Play and Pause tenemos para adelantar y para crear un loop en determinado pasaje o determinado lugar a continuación tenemos las funciones cuando nos quedamos apretando donde nos puede prender o apagar un metrónomo podemos adelantar de una manera continua o podemos apagar la sección del loop que seleccionamos anteriormente y también tenemos las funciones a las que podemos acceder cuando hacemos una combinación de varios pedales por ejemplo podemos cambiar la velocidad esto me parece súper brutal porque si es un pasaje muy difícil podemos empezar con una velocidad lenta e incluso con combinaciones podemos ir aumentando o disminuyendo gradualmente y en el último podemos ir solamente a aumentar la velocidad de todas formas si volvemos al menú anterior que es el display que nos muestra en el video principal también tenemos otro icono donde nos enseña un menú distinto donde podemos editar a nuestro gusto algunas otras funciones por ejemplo cambiar el tiempo que necesita estar apretado algún botón para que se ajuste más a nuestro gusto también podemos acceder al manual directamente a la página al contacto o simplemente a un icono directo a comprar el pedal si accedemos a este menú nos podemos encontrar algunas opciones donde tenemos acceso a algunas de las páginas de aprendizaje más populares en el mercado si nos metemos en Local Music podemos encontrar lo que tú tengas guardado en tu dispositivo puedes tener el mismo control dentro de las canciones que tienes ya guardadas aquí y lo mismo para video local ahora para mostrarles un par de funciones de lo que puede lograr este pedal por supuesto lo estoy utilizando con mis manos porque no tengo la necesidad de tocar guitarra ahorita sino más que todo enseñarles el pedal fíjense si yo le doy play ¿qué pasa? otros aprovecharon para hacer un cover otros aprovecharon para hacer su análisis si yo le doy devolver fíjense hacia donde seguiría el video si yo quiero alejarme o adelantar más el video ¿por qué no me gusta el solo? ¿por qué entonces no hacía yo mi versión? ¿qué sucede? que si yo muevo estos cursores que también lo puedo hacer con los controles yo puedo agarrar y devolver esto al punto A porque ese punto A o el punto B es lo que estamos seleccionando para que se cree un loop o para que nos enfoquemos en esa parte otra de las cosas es que por ejemplo yo puedo acelerar o bajar la velocidad fíjense como dándole a estos dos botones al mismo tiempo estoy bajando la velocidad ahora vamos a darle play sea como sea Kirk Hammett es un guitarrista pero para aumentar la velocidad le damos a estos botones ahora vamos a ponerlo muy rápido tiene una cantidad de años de carrera con mi intención es hacerlo de una manera ofensiva o falta de respeto lo hice más de manera de diversión era algo un poco interactivo o entretenido con respecto al feedback que recibo el canal así que qué tal si nos vamos a escuchar mi versión del solo del tema de Metallica otra de las cosas interesantes es que por lo menos si este video yo quiero guardarlo y que quede predeterminado el sector que estoy enfocado pues simplemente le damos a este icono y la dirección se queda aquí y donde conseguimos este video que ya guardamos vamos a buscar otro video que sea de otra cosa por ejemplo vamos a meternos en este estamos en otro video ¿verdad? pero ahora que yo quiero poner el que ya yo había guardado anteriormente entonces aquí podemos ver como volvemos y se señala lo que ya habíamos guardado anteriormente ahora qué sucede si yo quiero tener el metrónomo solamente apretando un par de segundos prendemos o apagado qué sucede hay un par de funciones aquí que no están activas en su modalidad de tabla que es la función de semitonos que esto me parece súper brutal que podemos subir o bajar semitonos pero esto solamente lo podemos usar desde Chrome o sea se instala como una extensión en nuestro explorador Chrome y ahí si funciona esta modalidad por los momentos no está disponible en las tablas o en los teléfonos pero los amigos de Exxonings nos dicen que lo tienen previsto para alguna de las actualizaciones ahora vámonos a Chrome para que vean cómo funciona el controlador desde la extensión y cómo podemos hacer para añadir la extensión simplemente nos metemos en la página oficial de Exxonings nos metemos en el ícono de Air Step Play fíjense y en todas las opciones que nos da nos vamos hasta abajo y podemos encontrar estas pestañitas donde nos dice Chrome al llegarnos acá nos dice añadir aceptamos ya está en nuestro explorador y ahora en tu YouTube o lo que estés utilizando vas a poder visualizar la pestaña donde vemos que tenemos opciones muy parecidas o las mismas con la diferencia que ahora tenemos disponible la opción de subir o bajar semitono esto es algo que me parece muy funcional pero con la diferencia fíjense que el pedal yo no lo he conectado entonces le voy a dar el mismo ícono del pie nos vamos acá y te va a abrir otra página donde dice Connect te va a decir con quien lo quieres variar canal que pensaba yo acerca de esta canción primero les doy que tal si no tenemos básicamente las mismas funciones disponibles fíjense aquí como trabaja la función de capo o cambiar la afinación y la velocidad así que señores como pueden ver esto es una herramienta que puede ser de gran ayuda para cualquier músico que esté en una modalidad de estudio de aprendizaje creo que te puede hacer la vida mucho más fácil y que el flujo de trabajo puede mejorar de una manera gigante gracias al equipo de Exxonix por hacerme llegar a este dispositivo son una compañía que han apoyado el canal desde su inicio así que estoy full agradecido pero recuerden que de todas maneras todos los comentarios opiniones emitidos aquí son de parte del compromiso que yo tengo con la transparencia o honestidad de lo que pienso acerca de un producto de todas formas si quieren acceder quieren conocer más o quieren simplemente adquirir este pedal o tiene un poco más de curiosidad les voy a dejar el link en la descripción donde pueden ir a la página oficial creo que cuesta alrededor de 100 dólares americanos lo cual me parece un muy buen precio para un dispositivo que puede ser de tanta ayuda aunque creo que es porque está en una especie de descuento por las festividades así que si van pendientes aprovechen mi nombre es Valde Contramaestra y recuerda que les puedes dar like suscribirte y compartir nos vemos próximamente en el siguiente video un saludo Gracias por ver el video.